hola bienvenidos a un mundo maravilliza mis amigas vamos a voy a abordar el segundo tulipán de este diseño es una puntada también muy sencillita esta puntada ya la hemos trabajado en otro diseño le hice una variación una pequeña variación una pequeña variante pero esa es la misma la esta la tengo en la en un moño el moño de una niña morenita que no recuerdo cómo se llama niña de los alcatraces me parece que sí se llama y esa puntada la aplicamos ahora aquí como les digo pues es una tiene una pequeña variante pero este es el resultado que nos puede quedar muy bien aquí en la en este tulipán bueno pues vamos a comenzar con nuestro vídeo bueno pues voy a comenzar en esta pequeña muestra vamos a hacer la base de red para nuestro diseño y vamos a comenzar haciendo las líneas verticales aquí en la separación del entre líneas la van a elegir ustedes y la quieren más cerradas y lo quieren más abierta aquí estoy dejando más o menos 5 milímetros entre cada uno de esta misma forma vamos a trabajar este lado con estas líneas verticales ya que tengo las líneas verticales ahora vamos a trabajar con líneas horizontales vamos a entrar por el contorno de nuestro diseño y vamos a hacer las horizontales igual vamos a dejar la misma separación que dejamos en las verticales aquí también en las horizontales de igual manera trabajamos los dos lados ya tengo también las horizontales verticales y horizontales ahora vamos a trabajar las diagonales si vamos a entrar por aquí y vamos a ir sacando todas las verticales que quedaron abajo pasamos por encima de la horizontal y sacamos vertical o sea que pisamos horizontal y sacamos vertical a cualquier lado que gusten ustedes entrar se va a trabajar igual déjenme girarla y seguimos sacando verticales pisando horizontales piso horizontal saco vertical piso horizontal saco vertical y aquí fijo en el contorno entro una vez más lo giro y sigo pisando horizontal sacando vertical y como les digo de esta forma vamos a trabajar los dos lados y nuestra base de red quedará así y aquí ya tengo mi tulipán nos queda de esta forma ahora ya vamos a tomar el siguiente tono que ustedes van a elegir a su gusto yo voy a utilizar este coral o salmón en una sola hebra y vamos a pasar o a entrar por aquí en esta en esta hilera pues en cualquiera la que ustedes eligan así y aquí lo que vamos a hacer es ir levantando dos tachecitos que son este y este o levantando las dos verticales que son esta y esta levanto dos vamos a procurar no tensarlos me paso a la hilera siguiente y levanto uno dos o dos tachecitos levanto uno dos 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 uno dos uno dos y sigo uno dos 1, 2 2 1 y 2 1 y 2 1, 2 ay no, miren, aquí me quedó mal me quedó mal porque yo me pasé hasta este tache y no es este, es este el que levantamos en la hilera anterior ahora lo vamos a levantar en este tendrían que ser dos, solamente me queda uno entonces aquí voy a fijar así tenemos la primera hilera voy a entrar aquí mismo bueno, un poquito más abajo y ahora voy a pisar este tachecito que está en completo y voy a levantar dos hilos que serían estos así y ahora voy a pisar este tache y levanto este así ahora si aquí ya están completos voy a pisar este tache levanto estos dos hilos piso este tache y levanto este piso tache levanto dos hilos piso tache y levanto este piso tache levanto dos hilos piso tache levanto este y así vamos a avanzar esta puntada me gustaría mucho ponerla también en una rosa quedaría muy bonita también en frutas también si gustan hacerla con hebra doble también lo pueden hacer ya se sale la elección de ustedes así no 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 aquí levanto estos dos pisando el tache este tache pisé ahora voy a pisar este porque ya llegamos aquí al contorno tenemos la primera hilera bueno, ahora voy a pasarme a la siguiente hilera que sería esta y voy a seguir haciendo lo mismo voy a subir cuando subo me toca pisar un tache y levantar dos hilos piso un tache levanto 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 dos hilos y así subo hasta llegar al contorno salen jol así Dylan ok y entonces vamos a observar Ya llegué al contorno, está incompleto, solamente voy a fijar, así, ahora voy a entrar por aquí, vamos a bajar, y para bajar lo que vamos a hacer es pisar este tachecito y levantar dos hilos, ahora piso este tache y levanto este, piso el tache, levanto dos hilos, piso este tache y levanto este, piso el tache, levanto dos hilos, piso el tache, levanto este, piso el tache y levanto dos hilos, piso este tache y levanto este que sigue, así vamos a avanzar, o a bajar mejor dicho, verdad? a bajar a bajar y y ¡Gracias! 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 Llegamos al contorno y solamente vamos a fijar ya tenemos una hilera más nos pasamos a esta así vamos a entrar por aquí ya está aquí me tocaría levantar dos hilos está incompleto solamente tengo uno entonces ese es el que voy a levantar y ahora sí piso un tache levanto dos hilos piso un tache levanto dos hilos piso un tache levanto dos hilos y así avanzo mis amigas hasta llenar todo mi tulipán de este lado vamos a trabajar exactamente igual solamente que lo que tendremos que hacer es girar terminé este lado de mi tulipán ya lo giré por si quieren trabajar este lado o más bien si quieren trabajar este lado les voy a explicar hasta aquí terminé hasta aquí terminé ahora me voy a bueno estamos así me voy a pasar por aquí aquí porque está incompleto aquí levanto uno nada más tendría que levantar dos pero está incompleto aquí está el tachecito también que voy a pisar para subir está incompleto entonces yo creo que lo que voy a hacer es esto fijar así ahí ya pise el tachecito entro aquí aquí me debería tocar levantar dos líneas pero miren está una incompleta está solamente esta así ahora piso este tache y levanto dos piso el tache levanto dos piso un tache levanto dos y así avanzo nuevamente hasta llegar al contorno aquí me equivoqué tenía que haber pisado solamente el tache y levantar estos dos si si se dan cuenta estamos dejando esta hilera esta pequeña hilera si se ven estos taches que son donde vamos a bajar ahorita entonces piso el tache levanto dos piso el tache levanto dos aquí me tocaría pisar el tache ahí ya la otra flor me tocaría levantar dos hilos voy a salir a este lado aquí me tocaría levantar dos hilos pero solamente está uno entonces levanto uno y voy a seguir piso un tache levanto dos hilos piso un tache levanto dos levanto dos levanto dos levanto dos levanto dos piso el tache solamente hay uno levanto ese uno y aquí fijo así ahora vamos a bajar pisando estos taches que quedan aquí me tocaría levantar dos pisar ese tache y levantar dos hilos está en completo hago esto levanto este tache piso este levanto dos piso este tache levanto este piso el tache levanto dos piso este tache levanto este y así vamos a avanzar ahora sí ya podemos terminar completo nuestro tulipán o el diseño que ustedes estén bordando termina mucha con nuestra puntada para este bonito tulipán espero les guste y si es así regalenme un like suscríbanse al canal comenten y compartan nos vemos en el siguiente adiós abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol